Un 49% de avance presenta el puente sobre el río Caleta en la localidad de Timauquel, Tierra del Fuego. Este proyecto, de más de 610 millones de pesos, financiado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, planea ayudar a la comunidad para que transiten de forma intermitente por el río, sin tener que esperar a que la marea permanezca baja. Les comento que este mes, junto a la Dirección Regional de Vialidad, fuimos a visitar el río Caleta en la comuna de Timauquel, provincia de Tierra del Fuego. En esta ocasión hicimos una visita inspectiva para corroborar el avance del cerca del 50% de este puente mecano que está construyendo Vialidad. Un proyecto sumamente esperado por los residentes de la localidad que van a cambiar sin duda todas las vidas de las personas que circulan por el sector. Y con esto viene apalancado además obras de conservación en un futuro para este camino que sin duda le va a cambiar la vida a Tierra del Fuego y también las actividades productivas y por supuesto la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas. La obra también considera la creación de defensas costeras, mejoramiento e incremento en la seguridad vial con la instalación de barreras de contención y señaléticas. Se espera que este puente pueda estar disponible para la comunidad para este agosto de este 2023.